bien vamos a comenzar con sketchup vamos a buscar el programa de sketchup y esta versión la actualice sketchup make 2015 si usted tiene la versión 2014 le recomiendo que actualice a la 2015 en cuanto a los templates vamos a seleccionar tenemos varias opciones pero en el caso nuestro nos convendría más ya que queremos diseñar una carretera y utilizando sketchup así que buscamos por aquí este que dice urban planning meters ok hay diferentes opciones así que en este caso la más conveniente sería esta y entonces decimos estar using sketchup ya una vez aquí ya tenemos la plantilla que vamos a utilizar para trabajar así que buscamos el file sería conveniente que nosotros activemos podemos ver algunas herramientas así que vamos a que nos va a permitir incluirla aquí nos va a permitir los iconos tanto de ad location como todo el terrain y también está lo que llaman el preview modern gobert earth así que damos la opción close y seleccionamos entonces el primer icono de ad location en el caso nuestro voy a utilizar como ejemplo el terreno de la universidad la manera de la universidad la manera de un ejemplo así que usted escriba a puerto rico bayamón claro de todas maneras de ejemplo que les pueda servir de guía así que voy a ubicar donde está la universidad y así pues voy a trabajar con esa información de manera tal que podamos tener un ejemplo de cómo se utilizaría el programa para diseñar pues una carretera así que ya aquí podemos visualizar un poquito mejor vamos a acercarnos vamos a decir que queremos diseñar una carretera lo cual no tiene sentido pero para propósitos de este ejemplo es más bien ilustrativo vamos a decir que queremos diseñar una cartera que tenga curva aquí y que con este aquí en la algún punto para propósito ilustrativo claro esto requeriría otros estudios si fuese el caso para determinar cómo haríamos esa carretera en términos de flujo de tránsito todos los detalles que se envuelven pero para propósitos de este ejemplo que es como utilizar sketch of make 2015 pues está apropiado así que una vez ya usted tiene la zona que te interesa pues lo próximo sería seleccionar el área que vamos a darle la opción select location y aquí vemos que se despliega un una unos puntos en azul así que nosotros podemos extender cuál es la zona que en realidad nos interesa para el diseño de nuestra carretera así que este es el cuadrante que queremos utilizar claro voy a hacer una carretera hipotética que vaya por aquí así que así que le damos aquí grab la opción grab y lo que hace el programa es que va a traer la imagen desde la visión de google desde google donde queremos trabajar o sea nos genera una plantilla de trabajo no tan solo genera una plantilla de trabajo sino que también usted puede ver incluso la topografía del lugar si nosotros inclinamos inclinamos la figura la podemos ver en relieve podemos ver que la topografía también se puede resaltar así que sería conveniente en este caso nosotros podemos comenzar primero que nada con la la carretera la que vamos a diseñar pero nos conviene hacer las líneas de contorno para ello hay además de este vídeo hay otros vídeos disponibles en youtube que usted puede conseguir relacionado a cómo generar líneas de contorno en sketchup yo lo voy a hacer aquí a manera de este ejemplo y aplicado pues ya una carretera así que lo primero que usted va a hacer es que va a seleccionar toda la la zona que a usted le interesa hacer los contornos luego de ello pues en esa área que usted ha seleccionado vamos a decir que lo vamos a convertir a una así que vamos a hacer un rectángulo del rectángulo que se genera debe debe contemplar toda la zona toda la zona así que vamos a retirarnos aquí para hacer un rectángulo que ocupe toda la zona entonces como podemos ver aquí como que se resaltan algunas áreas se pueden ver y otras no eso es debido a la topografía al cambio en topografía de la zona así que es conveniente en este caso nosotros mover la imagen de manera tal de que permita que salgamos se pueda observar todo lo que sería la la topografía de la zona sería conveniente en caso que tengamos dificultad para generar el blue así que sería el eje de z cambiar aquí la cámara y vamos a cambiar a paralel projection entonces en paralel projection sería conveniente activar en el toolbar las vistas vamos a ver aquí tenemos tenemos measurement principal views vamos a activar views close y vemos que aquí le surge usted puede mover sus iconos a conveniencia así que aquí muestra una vista en isométrico aquí muestra una vista de tope aquí muestra una vista frontal así que podemos trabajar con la vista frontal vamos a ver que este cuadro que tenemos aquí es el que se ilustra ahora para nosotros poder mover todo ese cuadro vamos a necesitar primero trabajar en isométrico y vamos a necesitar seleccionar vía click vía selección una de las líneas y vía control usted debe oprimir control en su teclado oprime control y cliquea o selecciona sobre la zona que está en gris y da un un clic en la izquierda de su mouse o ratón y va a notar que toda esta área se va a formar como seleccionada entonces en el ratón de su cursor usted va a accionar el botón de la derecha y ahí le va a aparecer un submenú en ese submenú que se encuentra ahí hay un comando que se llama make component make group make component le funciona también pero preferiría make group así que lo he constituido todo este cuadro como un grupo una vez nosotros hemos hecho ese paso pues entonces ahora vamos a a la vista de front que habíamos hablado y hay una opción que aparece aquí que se llama move esa opción move le permite a usted mover ese restando así que lo vamos a seleccionar una vez seleccionamos move hacemos un clic sobre la esquina y nos vamos a mover en el eje azul a esta distancia la figura como que no se aprecia muy cerca usted puede acercar a conveniencia de manera tal que usted pueda ver mejor y se acerque lo más que pueda a el punto más bajo en la gráfica pero importante debe estar moviéndose y que aparezca la palabra on blue axis una vez está ahí entonces vamos a decir que aquí y ya hemos movido el el rectángulo así que si hacemos una vista inisométrico ya no tenemos que obstruye toda la visibilidad pero no hemos terminado con la primera fase la primera fase así que vamos a seleccionar front que era donde estábamos vamos a acercar y ahora sería conveniente establecer este mismo plano que hemos desarrollado varias veces entonces vía el mismo comando que se llama move usted puede observar que dice move stretch copy erase selected entities así que este mismo comando de move tiene varias opciones así que usted lo va a seleccionar y una vez usted lo selecciona lo va a mover en el blue axis hacia la parte superior y entonces accionando el botón de control en su teclado va a ver que aparece como un duplicado eso le está haciendo un copy le está haciendo un duplicado pero inmediatamente si usted observa en el monitor observe aquí en la pantalla a la extrema derecha inferior aparece un número que dice 46.86 metros qué quiere decir eso que esa copia se encuentra a 46.86 metros o sea que a esa altura pues no me conviene soltar o liberar ese rectángulo porque no voy a lograr cubrir la topografía que es la que me interesa así que en este caso yo recomendaría que hagamos diferentes cortes a un metro así que el primer caso vamos a decir que va a ser un metro y le damos y le damos a su teclado tiene la opción en el teclado dice enter así que le da enter y usted va a ver que la línea se va a mover y se va a ubicar exactamente a un metro de distancia desde el primer cuadro que construyó así que sin irnos de este comando vamos a accionar en su teclado la letra x y le vamos a decir que repita esa 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 vamos a decir ese plano lo repita sucesivamente y vamos a decir que lo repita vamos a indicarle que 10 10 veces le damos enter y como podemos observar hay todavía una zona que no que no está cubierta que la topografía queda libre debemos cubrir toda esa topografía así que 10 no fue suficiente damos backspace y decimos x ya sería vamos a decir 30 enter y ahora sí ahora cubre toda la zona bien ya en esta etapa vamos a seleccionar isométrico para que podamos ver toda la zona que hemos seleccionado no se ve nada porque porque resulta que ya todos esos planos han cubierto toda esa topografía eso va a depender del tipo de topografía de la zona que usted ha seleccionado así que vaya a la opción select que este comando que usted vea al extremo izquierdo superior de su pantalla y lo va a seleccionar en la esquina haciendo un dragging y va a notar que cambia en azul al cambiar en azul lo que usted le está diciendo a la computadora es simplemente que la operación que usted va a realizar va a afectar todos esos planos que están ahí y como esos planos están a un metro de distancia de elevación en el eje azul pues ahora lo que necesitamos es activar un comando que lo vamos a conseguir a través de view vamos al toolbar y en el toolbar hay un hay unos comandos específicamente relacionados a sandbox y en sandbox y en sandbox vamos a ubicarlo hay hay diferentes opciones pero lo vamos a dejar aquí disponible para usar luego así que vamos a darle close y antes de utilizar cualquier comando aquí vamos a utilizar la opción de el mouse te va a imprimir el botón de la derecha y aparece nuevamente el submenú y se va a mover a través de todo el listado de opciones y hay una opción que se llama inter6 space entonces si usted selecciona interface space with model todo lo que intercepte el plano va a generar una línea y ahí se van a formar las líneas de contorno así que lo vamos a realizar bien como podemos observar aquí cambio de color eso quiere decir que ya ejecutó el comando vamos a seleccionar con la flecha haciendo un dragging ¿verdad? un dragging que era lo que habíamos hablado al principio y usted va a suscribir board a su a su teclado y acciona la opción delete y mire lo que hemos generado de hecho de esto usted puede conseguir más videos en youtube pero bueno como lo estamos aplicando a este caso pues necesitábamos generar los contornos para el diseño para el diseño de nuestra carretera hipotética para este caso ¿verdad? así que ya aquí tenemos la topografía las líneas de contorno observe que estas líneas de contorno están a cada metro de elevación entonces eso ya es un paso importante para usted conocer la topografía de la zona que usted va a impactar bien otro detalle importante y debemos tener en cuenta es que hay una opción que se llaman los los layers que usted puede trabajar con ellos puede hacer diferentes manipulaciones por ejemplo vamos a toolbar y en toolbar hay una opción que tiene que ver con layers que aparece aquí lo dice layers usted lo activa e inmediatamente le va a aparecer esta esta opción que dice layer y otra que dice layer manager vamos a darle opción plus y si nosotros trabajamos con esta opción podemos ir a layer manager y usted va a ver que está gold air terrain y si la apagamos pues solamente vamos a tener las líneas de control también podemos ver la topografía cómo está esa topografía con relación al terreno así que vamos a decir que aquí apagamos la topografía podemos ver los layers también otro otro dato importante es que estas líneas de control una vez usted apaga todos los layers pues usted puede generar un nuevo layer a través del signo de más le aparece para escribir un nombre así que le vamos a llamar contours o líneas de contorno contorno voy a ponerle líneas del contorno y entonces ya hemos generado ese layer pero no está activo todavía para activarlo usted debe hacer un drag o sea debe hacer una selección vía deslizamiento de izquierda a derecha con su ratón del mouse o sea ratón o el mouse oprimiendo el botón de la izquierda y una vez que se deslice completamente hasta el extremo que interesa lo suelta y usted va a ver que toda esta zona cambia azul así que como ya habíamos creado a través de layer manager un un nuevo layer llamado líneas de contorno nosotros vamos a darle nombre a todo lo que está en este caso sería estas líneas acá no me lo cambio me dejó layer 1 bueno podemos editar el nombre así que le hemos llamado layer 1 pero tenemos que ir a el layer 1 que era el que le habíamos dado el nombre y si usted hace un double click usted va a ver que puede editar el nombre yo le voy a poner aparentemente no me dejó copiar todo el nombre porque era muy largo así que yo lo voy a abreviar como lc líneas de contorno y entonces pues bueno ya si no debo tener problemas ni dificultad vamos a ver si lo generó no me permitió cambiarlo así que nuevamente lc ok vamos a apagarla ahora si ya me activo las líneas de control muy bien vieron el procedimiento hay que ser muy cuidadoso porque a veces usted genera la línea de contorno le genera el nuevo layer pero tiene que cambiar la opción a la vista en la que está trabajando para que no tenga dificultad o sea que ese este caso fue bueno para que usted pudiera ver cómo corregir esa situación así que supongamos que usted quiere ver solamente vamos a decir la vista aérea con la topografía pues simplemente activa google air terrain y lc pero si quiere apagar las líneas de contorno bueno en este caso no me deja porque porque estoy en la línea de contorno debo moverme a otro layer vamos a layer 0 que es el que viene por default en el programa y entonces ahora sí si apagó aquí verán que prácticamente desaparecen las líneas de contorno bien hasta aquí nosotros hemos cubierto lo que corresponde solamente a él a la generación de las líneas de contorno para la carretera que vamos a diseñar para arreglar estos dos los cinco os son 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 terminas Gracias por ver el video.